Música 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 Buena Agarra el ataque de racimo Ya esta aqui Música Es el racismo ¿Es nuestro o de ellos? Está en el centro ¿Qué? ¿Salió del centro? Sí Tu es cierto, tu es cierto ¡Hola! ¿Por qué? ¡Oh, ese es el mamón! Me tumbó, me tumbó ¡Cafaron! 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 ¡Déjame ese metro! Es la mía De madera ¡Vamos! Ir ¡Vamos! Voy a dejarla, por aquí A tu lado Es que abajo yo he minado Ahora voy a dar Split 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 Fuerte su compa Split Ah, atrás de mi, atrás de mi wey Hay wey todo uno aquí Hola verga Me caguemos Hay dos aquí enfrente Uy, ya vienen, ya vienen Ah, la fara Oh Abajo en ese muro Ah, la gané yo Si Yo les voy a cambiar a su pinche madre El wey del Aguas con el franco Aguas con el franco No va ni se, man Pero avísame, amor Allá, allá, allá Buena Están buenos Abatido Abatido Abatido? Pásimo Si Muerte el carajo Te ha tenido una meta Ay, me he tumbado Muerto Acá tengo caja de municiones Bueno No te he marcado donde estaba la otra Ay, lo maté Con una escopeta wey Bueno Te ha ido Acaa, no? Estoy... Acá, no? Estoy... Acá, no? Aportivo Aportivo, aportivo, aportivo Buenísima Agarras esas armas si quieres No me digas que ya Esa vez que te fuiste a chupar Con el Pokémon Y te perdiste algún 3 horas A mi me late que mi jefa te chamackeo Yo también quiero lo mismo Meditando bien que fechas Ahorita pues ya lo tengo ¡La gané! ¡La gané! ¡La huevo! Y recuerda suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!